En más noticias, la erupción del volcán Agug en Bali, una isla de Indonesia, obligó a las autoridades a emitir alerta roja y a evacuar siete comunidades. La aerolínea AirAsia canceló más de 30 vuelos por las malas condiciones meteorológicas y dejó varados a más de 2.000 turistas. Es todo un espectáculo. Siempre que uno se proteja las vías respiratorias y no se acerque a menos de 7 kilómetros, que es la distancia de seguridad que han establecido las autoridades. 25.000 personas han tenido que ser desplazadas. La erupción del volcán Agug distorsiona la vida de la tranquila isla de Bali, destino turístico bien conocido por sus playas y sus templos. Los viajeros corren el riesgo de quedarse atrapados. Aunque las autoridades aseguran que los dos aeropuertos, el de Bali y el de Lombok, siguen operando con normalidad, algunas compañías han decidido suspender vuelos. Nos podían haber avisado con antelación, se queja este turista australiano. Es un auténtico fastidio, pero poco podemos hacer contra un desastre natural. Me volveré al hotel y ya veremos mañana, dice esta viajera. Son muchos los que han grabado la erupción con sus móviles, aunque el volcán está lejos de las zonas más frecuentadas por el turismo. La actividad del volcán Agug ha entrado en fase de erupción magmática, aunque todavía está expulsando cenizas, explica este vulcanólogo, que no descarta que se produzca una erupción violenta y con explosiones en las próximas horas. Aquí todos recuerdan lo trágica que fue la última erupción. Ocurrió en 1963 y causó la muerte de más de mil personas. ¡Gracias!